Hace varios meses cuando tuvimos las primeras tormentas, Amanda y Cristóbal, y tuvimos muchísimos damnificados, recordamos todas las imágenes en la Comunidad Nueva Israel, por ejemplo, de las casas cayendo, por la vulnerabilidad histórica en la que vive nuestro país. Por el abandono de la mayoría de comunidades, la poca tensión que los gobiernos le dieron a que nuestra gente tuviera una vivienda digna. La vulnerabilidad se ha venido acumulando y acumulando y acumulando, y es producto de las mismas políticas de exclusión, de las mismas políticas que causan más pobreza, más desigualdad y, por ende, más vulnerabilidad. Recuerdo que fui a la Comunidad Nueva Israel y les dije, ahí en la comunidad, algunas personas habían perdido familiares. Yo les dije, compartimos su dolor, los vamos a ayudar, confíen en nosotros, pronto tendrán su vivienda nueva, digna, segura, para que esto no vuelva a pasar. Luego vino el deslave en Nejapa, estuvimos damnificados ahí también. Luego vino las tormentas ETA, IOTA, y le prometimos en cada una de las ocasiones, le prometimos a la población, les vamos a ayudar, les vamos a ayudar, y en cada una de las comunidades. Luego buscamos una forma de cómo podemos ayudarles a todos rápido y que las promesas se conviertan en realidades, que las promesas se cumplan. Desde el inicio empezamos a trabajar, obras públicas, hizo trabajo de mitigación, se llevó a la gente albergues, aseguró que la gente que estuviera en albergues tuviera lo básico, no solo alimentación, ropa, etcétera, abrigo, sino que también atención psicoemocional, que los niños no perdieran sus clases, etcétera. Pero no queríamos que pasaran la Navidad en un albergue, queríamos que pasaran la Navidad en su nuevo hogar. El despacho de la primera dama les entregó kits alimentarios, kits educativos, programas lúdicos para que los niños pudieran aprender jugando, se les ha dado también para alquiler de viviendas, y hemos estado acompañándolas todo este tiempo, pero todo esto son parches. Nosotros queríamos algo que fuera ya completo, formal, 100%, entregado, que sea algo digno, que tenga también el simbolismo para el pueblo salvadoreño, de que un futuro mejor es posible para todos. Y si las familias que están aquí atrás de nosotros fueron las más afectadas, miren ahora cómo están, recibiendo su casa nueva. Esa es una muestra de lo que puede ser el país. Sí, el país ha sufrido, ha sufrido el embate de muchas cosas. Pues, gracias a Dios, en el tema de ETA y OTA no fuimos tan golpeados como nuestros vecinos de Guatemala y Honduras y Nicaragua, por ejemplo. Pero fuimos golpeados también. Pero también el país puede salir adelante. Y alguien podrá decir, bueno, ¿de dónde obtuvieron el dinero? ¿O si la Asamblea no aprobó dinero para viviendas? Ni siquiera aprobaron las emergencias. Es más, el gobierno aprobó una emergencia por las tormentas, tal cual dice la ley de protección civil, y la declararon inconstitucional. Es decir, fue inconstitucional que la gente estuviera en emergencia. Y no solo no nos dieron la emergencia, sino que no nos dieron ni siquiera los fondos. Pues yo les dije, igual tenemos que cumplir. Como yo siempre les he dicho, pueden poner la queja, pero la par la solución. Bueno, raspamos cacerolas de aquí, raspamos cacerolas de acá. Así que de los ahorros que logramos en la construcción del Hospital El Salvador, logramos hacer este gran proyecto. Y hoy, antes de Navidad, poderle entregar a cientos de familias su vivienda nueva, su vivienda digna, su vivienda segura, y una vida mejor que van a poder construir aquí. Porque nosotros les damos la casa, pero ustedes ponen el hogar. Y quiero hacer una pregunta que yo creo que es importante. ¿Cuándo en El Salvador se había visto que el remanente de un proyecto se utilizara para algo así? Los remanentes de los proyectos siempre desaparecían. Los remanentes de proyectos eran exactamente lo que se robaban. Si sobraba por un proyecto, ahí me lo pones en la cuenta. Y eso no lo digo yo. Ahí está el montón de casos. Y esos son los casos que nos hemos dado cuenta. Es Vox Populi de que los remanentes de los proyectos se iban a las cuentas de los mismos de siempre. Ahora no. Ahora los remanentes de los proyectos se convierten en esto. En alegría, en esperanza, en dignidad para cientos de familias salvadoreñas. Esto sale de la bolsa del pueblo salvadoreño, de los impuestos del pueblo salvadoreño. Pero la gran diferencia es que ahora el pueblo salvadoreño puede ver sus impuestos aquí. Ahora tienen un complejo privado con servicios básicos, agua, luz, servicios de aguas negras. Tienen espacios de esparcimiento para las familias, casa club, cancha de futbolito rápido, piscina para los niños, canchas multiusos. Además, acá hay cámaras de videovigilancia, centro de monitoreo 24-7. Y no se preocupen por la cuota de mantenimiento porque esa también la vamos a pagar nosotros. Y se pueden pasar a partir de hoy. Ya les dieron su llave, ¿verdad? Son de ustedes. Son suyas. Cientos de familias que van a tener ahora una vivienda digna. Que Dios me los bendiga a todos. Que Dios bendiga a sus familias. Que Dios bendiga a esta comunidad. Que Dios bendiga a los salvadoreños. Y Feliz Navidad. No, no, no. Ya te vengo a casa, mi amor. Y de piso. Vamos a tener aflicciones, que venga una tormenta y que estemos dormidos. Y sintamos, mami, ya viene la lluvia. No, hija, pero no nos va a pasar nada. Hoy ya no, no vamos a estar con eso, pensando. Vamos a acostarnos a dormir, a descansar. Cuando ellos vengan a trabajar y hasta otro día, madrugada, para ir a trabajar. Nosotros nos vamos hoy, hoy a empezar nuestra nueva vida en nuestra nueva casa, que es totalmente gratis. Para la gente que anda diciendo que nos van a cobrar, no, nada, nada, totalmente gratis. Todo gratis. Inclusive, el transporte que nos va a dar hoy, lo que es el MOP, totalmente gratis para llevar nuestras cosas. Ni siquiera esa preocupación tenemos. Más que solo de ir, abrir y empezar a disfrutar. Llegaron en caravana hasta su nuevo hogar. Bienvenido, pues, en adelante a mi nueva casa. Fueron las primeras ocho familias en mudarse a las propiedades, que de forma gratuita les entregó el gobierno. Detrás de las mascarillas se escondían las sonrisas que eran inevitables al saber que luego de seis meses que sus casas colapsaron por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, por fin tienen una vivienda digna y segura. Totalmente emocionados, la verdad no hay palabra para decir lo que sentimos, la alegría y el agradecimiento total a nuestro presidente, pues, es un apoyo histórico. Nunca nadie nos había apoyado de esta forma. Entre alegría y llanto de felicidad, los beneficiados no podían contener las lágrimas. Aseguran que sus noches de ahora en adelante serán más livianas y sin preocupaciones. No sé, no tengo palabras para decirle, no sé, no se puede explicar. O sea, una gran alegría ver a saber de que eran unas llaves de una vivienda. Gracias, padre, te doy por todo, por mis nietos, por mis hijas que van a estar en buen hogar, en buen puesto, que ya no vamos a tener aflicciones, que venga una tormenta y que estemos dormidos y sintamos, mami, ya viene la lluvia. Las palabras de agradecimiento no les cabían en el pecho. Una y otra vez las dirigían para quien hizo realidad su promesa. Orgullosa por el presidente que tenemos y gracias a la ministra también por gestionar cosas bonitas y pues algo es algo estable, sin peligro alguno. Y pues muy agradecida con todo el equipo de la ministra, del presidente Nayib Bukele. Y pues alegres, emocionadas, sentimientos encontrados. Gracias, presidente, por nuestra nueva casa.